hola a todos muy bonito día espero que te encuentres muy muy bien hoy te explicaré cómo realizar bordados en miniatura ideales para bastidores pequeñitos estos bastidores pequeñitos los puedes conseguir en tiendas como amazon o aliexpress en la descripción de este vídeo y en el primer comentario te dejaré los enlaces para que puedas acceder a ellos el paquetito de este mini bastidor cuenta con un círculo pequeñito que es donde va a ir el bordado los tornillos y un círculo más grande que es la tapita para el mini bastidor para realizar este mini bordado vamos a usar un bastidor pequeño la tela que usaremos para realizar este mini bordado se llama manta cruda si no consigues este tipo de tela no te preocupes puedes utilizar otro que creas conveniente entre ellos pueden ser tela tergal lino gabardina entre otros colocamos la tela en nuestro bastidor y tomamos el círculo más pequeño colocamos el círculo en el centro de nuestro bastidor y con un lápiz nos apoyamos para copiar el tamaño del círculo listo ya tenemos la base y dentro de este círculo comenzaremos a realizar nuestro bordado para realizar este mini bordado usaremos dos hebras de hilo y una aguja del número 6 iniciamos aplicando el punto de estrella este punto se realiza de esta forma ahora aplicaremos el punto de telaraña vamos a bordar una rosa en relieve pasamos nuestra aguja por por encima por debajo por encima por debajo de cada punto de esta manera iremos formando la rosa en relieve continuamos pasando la aguja por debajo por encima por debajo de cada punto hasta rellenar completamente los puntos de estrella para finalizar insertamos nuestra aguja y listo ya tenemos nuestra primera rosita continuamos aplicando los mismos puntos para las siguientes dos rosas ya tenemos nuestras tres rositas ahora aplicaremos el punto de mosca continuamos usando dos hebras de hilo ahora pasamos a bordar las hojitas para las hojitas usaremos el punto inclinado y dos hebras de hilo y los hebras de hilo y suspen Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook, Bordando Arte con Blanca. Bordaremos dos hojitas aplicando el punto inclinado. Listo, ya tenemos las hojitas, ahora dentro vamos a aplicar el nudo francés. Este punto se realiza de la siguiente forma, observa muy bien los pasos. Continuamos usando dos hebras de hilo. Listo, así de precioso nos ha quedado el mini bordado. Ahora sí lo vamos a colocar en el mini bastidor. Para ponerlo en el mini bastidor, tomamos nuestro círculo pequeño, lo colocamos de esta manera e insertamos dentro del arito. Nuestro mini bordado quedaría de esta forma. Como puedes observar, nuestro mini bastidor va a quedar bien bonito. Vamos a cortar el restante de la tela. Ya que tengamos nuestra tela cortada, vamos a pegarla sobre la maderita. Puedes usar cualquier clase de pegamento ideal para tela. En mi caso voy a utilizar este pegamento o este resistol. Lo colocamos sobre la maderita y pegamos la tela. Ya tenemos listo nuestro botoncito. Ahora sí lo vamos a colocar sobre el mini bastidor. Como puedes observar, la parte trasera nos ha quedado de esta forma. Colocamos nuestro mini bastidor. La tapita va a ir de esta forma, pero antes de colocar la tapita vamos a poner el tornillo. Ya que pusimos el tornillo, ahora sí vamos a pegar la tapita. Listo. Terminamos de bordar nuestro mini bastidor. Ha quedado súper precioso. Este mini bastidor lo puedes utilizar como joyería artesanal. Puedes agregarlo en un collar y te quedará un bonito dije. También con este mini bastidor puedes hacer aretes o llaveritos. También con este mini bastidor puedes formar anillos o recuerditos para fiestas. Si te ha gustado esta clase, déjame tu like, tus comentarios y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Si es la primera vez que miras mis clases, te invito a que me sigas a través de mi canal de YouTube, Bordando Arte, así como mi página de Facebook, Bordando Arte con Blanca. Espero en la siguiente clase de bordado.